A la misma, a la Sánchez, gracias hermano, a Marito, Flores Si yo te amo, yo te quiero, te quiero conmigo Ven, ven a tus padres, te quiero conmigo Ven a no ser hoy, yo te quiero a ti conmigo No te guste, no te guste, no te guste No te guste, no te guste, no te guste Yo te amo, yo te quiero, te quiero conmigo Ven, ven a tu sala, ven, yo te quiero conmigo Para mi esposa, Elena Fernández Para mi primo, El Capardoza, esposa Para todos los que vengen, se encuentran iguales Como los adoro Algunos días salen como ustedes ¿Ves? La familia Rosales Ven A la espirita Ay, 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 ay No te vayas, te lo pido Por favor Eres tú, la que mi tierra te amasió Por favor Eres tú, mi núcleo, mi vida entera Ay, 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 ay Por favor Oj 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 Eres tú, la que mi tierra te daria y yo no puedo decir que eres tu amigo y mi vida será mi vida será mi amor te amo te amo mi amor vas a escuchar a todos los tres la familia safanta la familia huilera vas a escuchar a todos los tres la familia es y yo no quiero Yo te espero a ti conmigo, porque tú me haces cuenta, yo te respeta su dedo Si yo te amo, yo te quiero, me lo quiero conmigo Vengan, no saben, tengo que ir conmigo Vengan, no te vayas, no te quiero aquí conmigo Porque tú me haces cuenta, yo te respeta su dedo Yo te amo, yo te quiero, me lo quiero conmigo Vengan, no te vayas, me lo quiero conmigo Con el margen te lo pido, con el amor Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida será No te vayas, me lo quiero conmigo Con el margen te lo pido, por favor Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida será Mi vida será ¿Cómo dice el igualde? Mi vida será ¡Otra o no! ¡Alto, pañito! ¡Alto, pañito! ¡Alto, pañito! Ok, ya se viene la otra Buen saludo, yo le llamo a todos ustedes, la otra Gracias Jesús, Álvaro Chommergo, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias a toda la vida, Álvaro Chommergo Gracias, gracias Jesús, chévere, maestro